La candidata de Morena, Claudia Seinbaum, ha lanzado su primera campaña presidencial con un mensaje que resuena en el corazón de muchos mexicanos, la continuación de la transformación. En su spot, Seinbaum presenta una dicotomía clara, o seguimos adelante con el proyecto de la 4T, o retrocedemos a un pasado marcado por la corrupción y los privilegios. La promesa es audaz, no permitir el regreso de los corruptos, y asegurar que México continúe por el camino del bienestar, la justicia y el progreso. Ahora, pongámonos críticos pero constructivos. Este mensaje de Seinbaum es más que un simple llamado a la acción, es una invitación a reflexionar sobre lo que realmente queremos como nación. ¿Queremos realmente volver al pasado? La respuesta es un rotundo no. La transformación que ha iniciado bajo la administración de López Obrador, y que Seinbaum promete continuar, ha sentado las bases para un México más justo, más equitativo y más soberano. Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. La promesa de llevar al país hacia la paz, la seguridad y la democracia es un reto monumental, especialmente en un contexto donde la violencia y la inseguridad aún afectan a muchas regiones. Aquí es donde entra la importancia de aprender de las lecciones que nos ha dejado la 4T hasta ahora. El cambio es posible, pero requiere de una participación activa, informada y crítica de todos los sectores de la sociedad. La campaña de Seinbaum, y su invitación a un mitin en el Zócalo, es más que un evento político, es un símbolo de la democracia en acción. Nos recuerda que el poder realmente reside en el pueblo, y que la transformación de México es una tarea colectiva. La educación en este contexto juega un papel crucial. No sólo la educación formal, sino la educación política y cívica. Necesitamos ciudadanos que no sólo voten, sino que comprendan los retos que enfrenta nuestro país, que exijan cuentas y que participen activamente en la construcción de un mejor futuro. En conclusión, la campaña de Claudia Seinbaum nos invita a reflexionar sobre el México que queremos. Nos recuerda que la transformación es un camino largo y no exento de obstáculos, pero también nos asegura que el cambio es posible. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de participar activamente en este proceso, de educarnos y de exigir un gobierno que realmente represente el bienestar y el progreso con justicia. La 4T ha sentado las bases. Ahora nos toca a nosotros continuar la construcción de ese México justo y soberano que todos merecemos.